Siguiendo todos los protocolos de rigor en el Palacio Nacional de la Cultura, se leyó el acta de independencia de los países que pertenecen a Centroamérica y el presidente de la República emitió su discurso a toda la población guatemalteca. Hemos recopilado toda la información y se la presentamos en la siguiente nota. Engalanado con los colores de la patria y otorgando espacio privilegiado a los pabellones centroamericanos, el patio de la paz del Palacio Nacional fue escenario para la lectura del acta de independencia centroamericana redactada por José Cecilio del Valle en 1821 y firmada por los próceres cuya memoria hoy se recordó con fervor mediante solemne toque de silencio. Inmediatamente después, el presidente constitucional de la República de Guatemala, el doctor Alejandro Eduardo Giamatei Falla, pronunció su discurso a la población con motivo de los 199 años de independencia. Este año no tendremos los desfiles, ni veremos a muchos jóvenes llevando con orgullo el fuego de la libertad en las tradicionales antorchas, porque es momento de cuidar a Guatemala. Como buenos guatemaltecos, hoy los invito a celebrar, pero manteniendo el distanciamiento social, porque estoy convencido que este sacrificio que estamos haciendo lo agradecerán nuestros niños, nuestros padres, pero sobre todo nuestros adultos mayores. Es momento oportuno de indicar que los guatemaltecos creemos en la libertad, esa libertad de espíritu que nos da la capacidad y sobre todo la responsabilidad para obrar siempre pensando en hacer el bien para todos. Debemos valorar y cuidar la libertad como uno de nuestros más preciados bienes, porque nos da la dicha de pensar y actuar libremente, sin miedo, pero no confundamos esa libertad con libertinaje. Debemos valorar que vivir en un país con libertad nos ha permitido construir nuestro presente, pero más importante aún, nos va a permitir construir nuestro destino. La libertad nos da la oportunidad de ser mejores, pero sobre todo mejores guatemaltecos que cada día trabajamos como amigos, unidos por un futuro para Guatemala. Este año no sólo celebramos una fecha o un momento en la historia, celebramos 199 años de independencia, pero además hoy iniciamos la etapa de preparación rumbo a la celebración del Bicentenario de nuestra independencia, que será el 15 de septiembre del año 2021. Tenemos apenas 365 días para prepararnos y trabajar juntos, porque por eso lo vamos a lograr trabajando día a día, paso a paso. Debemos unirnos para encontrar el camino hacia una mejor sociedad sin divisiones, con una visión única en donde prevalezca el derecho y logremos encontrar nuestra identidad y fortalecer nuestro amor a esta hermosa tierra que nos vio nacer. Es momento propicio para invitar en estos 199 años a los señores amigos de las Repúblicas Hermanas de Centroamérica a que borremos de una vez por todas las fronteras, las aduanas en nuestros países, que los cielos sean abiertos para los centroamericanos, que podamos trasladar un país sin más limitación que el sentirnos centroamericanos y actuar como centroamericanos. Tenemos que iniciar la construcción no sólo de esa Centroamérica, sino de esa Guatemala unida, en paz, con progreso, llena de innovación, con un desarrollo que sea incluyente, pero sobre todo equitativo. Estamos orgullosos de celebrar y vivir 199 años de libertad de nuestra nación. Cuidémosla todos con respeto, como una gran familia. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala en sus 199 años de libertad. Ante la situación imperante a causa de la pandemia, sonaron las sirenas de unidades de emergencia en todo el país, mientras se reconoció con un minuto de aplausos el trabajo de médicos, personal de salud y quienes luchan por el bienestar de la población. Finalmente, como lo establece el protocolo, pasadas las seis de la tarde, los caballeros cadetes guisaron el pabellón nacional en la Plaza de la Constitución, a los acordes de la Granadera y bajo 21 salvas de artillería que evocan la grandeza de la nación. Bueno, pues así se llevó a cabo todo este acto protocolario, una celebración totalmente atípica, la que hemos tenido, como bien lo decíamos, en un inicio, Axel. Definitivamente, son 199 años de libertad, de independencia, de democracia y por supuesto, este es el camino hacia el Bicentenario. Vamos a la pausa.